Para incentivar a los empresarios de la frontera sur y municipios surcumvecinos, la Secretaría de Economía Federal, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, ha anunciado el Fondo para la Frontera, en la que se otorgarán subsidios para contribuir al desarrollo económico de los estados, explicó el presidente del Corredor Turístico Autonómico de Izapa, Carlos Carrasco. El entrevistado exhortó a los empresarios y prestadores de servicios del municipio de Tuzplachico a conocer los beneficios que el gobierno federal ha otorgado a los empresarios que han iniciado un negocio que tengan menos de 12 meses y haber emprendido su actividad. Todo el gobierno federal, aproximadamente de 450 mil pesos para nuevos emprendedores. Este dinero ya está etiquetado para Tuzplachico, nadie lo sabe precisamente, se está tratando de bajar ese recurso, ya está, para todos los emprendedores nuevos comerciantes, todos aquellos que estén empezando con menos de 12 meses de antigüedad. Les invitamos que se acerquen a mí, por acá a Carlos Carrasco, soy presidente del Corredor Turístico, para que les dé la información, si quieren crecer más en sus negocios, lo podemos apoyar ahí. Todo este recurso y toda esta forma de bajar ese recurso, perdón, se está manejando por medida de la Cámara de Comercio. Manifestó que este esquema de apoyo va dirigido a las empresas del sur del país por el incremento del IVA del 11 al 16%, dando facilidades de subsidios de hasta 2 millones de pesos para las empresas y comercios. Explicó que también existen más beneficios para los microempresarios que están dentro del régimen de incorporación fiscal, con subsidios de 40 mil pesos para empresas de comercio y servicio y 80 mil pesos para la industria ligera, es decir, tortillerías y papelerías, entre muchos más. Carlos Carrasco expresó que los requisitos son muy sencillos, estar dado de alta ante el RIF, comprobante de domicilio, IFE, tener un negocio menor a 12 meses de haberlo creado, acercarse a la Asociación de Restauranteras de Tuspechico e iniciar el proceso de trámite. Son para comercios, por ahí servicios de industria, industria ligera y para turismo.